Cuéntame, ¿Familia tuya acá? Este, si ¿Quién es? Mi hermana A ver, levante la mano a la hermana El ángel, ya, ¿Quién más? Mis papás Levante la... Los papás, ya, para que no se lo quiera ¿Quién más? Mi primo ¿Cuál es el primo? ¡Primo! Ah, que no sabe bailar, ya ¿Quién más? Es para asociarlos, ¿Quién más? La familia de... La familia... La familia... No, tu familia, el hijo Ah, no, todavía es un salón La que está al lado del primo, no es tu prima ¿Qué? Ya va a ser Es algo... Es algo... Voy a asegurarme otro show, vale ¿Qué tiempo tienes con el primo que no sabe bailar? Cuatro años Y nunca ha bailado en cuatro años ¿No? Sí, en su caso Que nadie lo vea, tú no lo sacas a bailar Mujeres de libre Ahora sí, con esta música va a venir el novio Si no viene bailando, lo tiramos A ver, la una, las dos y yo, las tres, por favor No... No se puede robar Hola ¿Cuál es tu nombre? Patrizia ¿Tú eres pariente de quién? ¿Del novio o la novio o quién? Del novio Del novio Ya lo voy a presentar, no hables A la recibiendo ya Chévere, a ver, una barra Yuhuuu A ver, ahora sí con la música para el novio Música por un tanto y se llama Escobre Vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!